de tocar un tema que está basado en el Salmo 48 Creando ese Señor digno de ser alabado ¿Dónde es el Señor? Digno de alabarte, así cantaré ¡Gloria a Jehová! Con mi voz clame al Dios poderoso Dios, Dios de Israel ¡Tenible eres Tú! Ay, un cielo nuevo Y una hermosa tierra ¿Dónde habrá paz? ¿Dónde habrá paz? ¡Gloria a Jehová! 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 Con este título ¡Gloria a Jehová!